de la mujer y les presentamos nuestros titulares. Más de 20 feminicidios se han presentado en Colombia en lo corrido del año. ¿Cuál es la seguridad para las mujeres? ¿Qué estrategias se deben implementar para reducir los casos de violencia intrafamiliar? En minutos, los detalles. Hoy en el Museo Nacional será el lanzamiento de No es Hora de Callar, una estrategia transmedia que hace parte de las medidas de reparación del Estado colombiano hacia la periodista Ginette Bedoya. Este viernes, las mujeres se movilizarán en Bogotá por la reivindicación de sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer. En Hora, les presentamos la información que debe tener en cuenta sobre esta convocatoria. El 80,4% de las mujeres encuestadas en un estudio de la veeduría distrital han sido víctimas de algún tipo de acoso en el transporte público en Bogotá. Arrancamos con nuestro tema del día que es, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca visibilizar las luchas de las mujeres para superar la discriminación histórica a la que han estado sujetas. Recordemos que el inicio de esta fecha se nace desde hace más de un siglo en honor a la huelga de trabajadoras textiles de 1908 en Estados Unidos. Desde entonces han transcurrido 116 años. Ese es nuestro dato del día y queremos presentárselos a ustedes en el que las mujeres han sido protagonistas de muchas luchas, como por ejemplo el derecho al voto. Teniendo esto en cuenta, hemos preparado un programa especial que busca que todos nos empapemos más sobre temas como, por ejemplo, la violencia de género, pues en lo que va corrido del año, por lo menos 20 mujeres han sido víctimas de feminicidios en Colombia. Expertos explican cómo evitar que más mujeres sigan siendo agredidas por su pareja o expareja sentimental. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, a corte de enero, 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio, en donde 11 de los casos habrían sido asesinadas por su pareja o expareja sentimental. La mayoría de los hechos fueron cometidos con arma blanca o corto punzante. Aquí hay temas asociados al consumo de alcohol, al consumo de drogas, al tema de la celotipia, al tema de querer controlar al otro a través de los medios económicos y especialmente se vuelve muy complejo en nuestro ámbito cuando la pareja tienen hijos. En contraste con esta cifra que ya de por sí es preocupante de los feminicidios, tenemos que se han presentado alrededor de 26.500 casos de otro tipo de violencias con enfoque diferencial de género, específicamente donde las víctimas son mujeres. Hay alerta nacional por feminicidios, las violaciones no cesan, hay mujeres desaparecidas, trata de personas, lo que reclamamos las feministas este año es una consigna muy clara, es abolición del sistema prostituyente, de los vientres de alquiler y del género, también mejores condiciones salariales para las mujeres, redistribución del trabajo laboral y por último, obviamente que el gobierno nos garantice justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y de feminicidio. En Bogotá, entre el primero de enero al 27 de febrero, se presentaron seis homicidios, cero feminicidios, 4.449 violencias intrafamiliares, 568 denuncias sexuales y 165 casos de injuria por vía de hecho. Sin embargo, los expertos hablan sobre un subregistro. Muchas mujeres se abstienen de denunciar precisamente porque tienen miedo de qué va a ser de su vida, cómo van a subsistir, cómo van a solventar sus gastos y los de sus hijos, luego de que por o como consecuencia de la denuncia se puedan dar los fragmentamientos de la unidad familiar. Como el 90% o más de denuncias que se hacen de violencias basadas en género quedan como si nada, los agresores quedan impunes, la justicia no hace nada, la sociedad no hace nada. Tenemos que concientizarnos sobre que esta es una problemática muy grave que afecta a más de la mitad de la población. Y es que para el 2023, la Defensoría del Pueblo recibió 7.300 denuncias de violencia de género en Colombia. De la totalidad de estos casos, el 42% fueron por violencia psicológica, el 24% por violencia física, el 15% por violencia económica, el 10% correspondió a violencia patrimonial y el 9% a violencia sexual. Pero ¿cómo se podría prevenir las agresiones hacia las mujeres? La forma como educamos a nuestros hijos, cómo se vinculan, cómo se asume una serie de normas, cómo controlar este tema de la agresión, la violencia y la frustración, de lo que implica, por ejemplo, los procesos de separación. Algo que llama la atención es que en estos procesos las personas se apoderan del otro, en términos como si fuera un bien, y de una u otra forma, lo que aquí debe de haber un trabajo muy importante de diferentes profesionales, que es lo que permitiría todos los elementos de prevención. Para los investigadores de las universidades, las violencias en contra de las mujeres deben ser abordadas en articulación con las entidades, familias y prestar mayor atención en el momento de la denuncia. Los profesionales que aborden aspectos físicos, médicos, psicológicos, emocionales, sociales, es decir, de acompañar a la familia y de fortalecer esos lazos vinculares y que se ruego en resolver de forma pacífica los conflictos que hay en la familia. El gobierno debería tener más celeridad en la resolución de los casos y también tener estrategias con enfoque de género, porque no es lo mismo un asesinato normal que un feminicidio. Entonces, exigimos que el gobierno, no solamente eso, sino más arriba, como el Congreso, legisle pensando por y para las mujeres siempre. En la capital del país se han capturado a 187 personas quienes tenían orden judicial por cometer algún delito contra la mujer y 35 personas han sido aprendidos en flagrancia. Y en conmemoración del Día de la Mujer en Bogotá se adelantan distintas actividades culturales y sociales. El distrito desplegó toda su oferta en la Plaza Fundacional de Bosa. Allá se encuentra Daniela Espitia. Cuéntenos, ¿qué servicios se le brindarán a las mujeres allí? Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, hasta ahora los saludos desde la Plaza Fundacional en Bosa, con toda la oferta que ha desplegado el distrito en esta jornada que se llama Todas Somos Imparables. Hasta ahora me acompaña la alcaldesa de Bosa. Cuéntenos un poco de la oferta que hay hoy. ¿Qué podemos encontrar las mujeres aquí? Bueno, hoy en la conmemoración del 8M Plaza Fundacional Emprendedoras van a encontrar diferentes productos para que ustedes vengan, disfruten, también participen en este proceso de apoderamiento femenino, de autonomía económica y hace una oferta de servicios de diferentes entidades distritales que trabajan para la prevención de violencias y la generación de actividades de cuidado hacia las mujeres. Alcaldesa, vemos emprendimientos atrás, unas carpas, ¿qué podemos encontrar? Yo ya hice mi recorrido y mis compras, hay temas desde alimentos, hay temas hasta para las mascotas, babuchas y diferentes elementos que son realmente producidos directamente por las mujeres de la localidad y de Bogotá, hecho en Bogotá. Alcaldesa, también hay un conversatorio para hablar de la importancia de la autonomía económica de las mujeres, hablemos un poco de estos derechos. Claro que sí, en Bogotá tenemos la política pública de las mujeres donde tenemos ocho derechos, el énfasis el día de hoy en las conmemoraciones de la autonomía económica, hablemos aún de las brechas salariales que existen hacia las mujeres, es momento de decirles que también hay diferentes ofertas laborales, apoyo a emprendimientos que precisamente buscan prevenir violencias generadas hacia la no autonomía económica de las mujeres. Gracias, alcaldesa, por acompañarnos los y las invitamos a que se queden conectados con todas nuestras pantallas de Capital en toda esta jornada del 8M en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cristian, continúe usted con más información en estudio. Claro que sí, continuamos con más información. Muchas gracias, Daniela. Iniciamos esta emisión hablando de feminicidios, pero no sólo queremos exponer la problemática, sino también posibles soluciones, porque ante esas alarmantes cifras de feminicidios en Bogotá, pero también en todo el país, las casas de refugio son una opción para que las mujeres en riesgo puedan habitar en un entorno seguro. Un techo y cuatro paredes que simbolizan vida. Nuestras casas de refugio son unas casas de acogida a mujeres víctimas de violencia en riesgo de feminicidio. Tenemos tres tipos, uno es el tradicional, que llamamos el modelo tradicional, que tiene que ver con que también necesitamos una medida de protección que dan las comisarías de familia, la fiscalía y nosotras acogemos a esas mujeres. Vivir en un entorno violento ha obligado a cientos de mujeres en amenaza de feminicidio a buscar refugio en otros lugares. Estas casas de refugio lo que buscan es precisamente disminuir el riesgo en el que la mujer se encuentre y eso es algo muy importante que creo que hay que difundir porque no son, como decirlo, como hogares de paso o lugares de estadía, no, sino que realmente buscan es poder disminuir el riesgo de la mujer. Las casas refugio de la Secretaría de la Mujer son espacios físicos que permanecen en el anonimato por seguridad de las víctimas. Allí se les garantiza de forma gratuita el alojamiento, alimentación y el transporte. Dependiendo de cada caso, las mujeres pueden ser acogidas por un periodo de 30 hasta 180 días. Tenemos también otra modalidad que es intermedia. Nuestros equipos de la Secretaría Estrital de la Mujer identifican cuando una mujer es víctima de violencia, está en riesgo de feminicidio y las acogemos sin necesidad de las medidas de protección. También se brinda atención psicosocial y representación jurídica. Mujeres abogadas con experiencia atendiendo en estas casas insisten en la urgencia de un sistema penal efectivo, pues aseguran que quienes deben estar encerrados son los agresores y no las mujeres víctimas en una casa refugio. Y eso es algo que nosotras mismas, que yo como abogada feminista me planteo de por qué si la mujer es la víctima es a la que tenemos que sacar de su entorno social para que pueda estar protegida. Y es porque es una respuesta a esa falta de la institucionalidad. Actualmente en Bogotá existen seis casas refugio del distrito, pero ante el alto riesgo de feminicidios y el bajo número de estos espacios, algunos colectivos de mujeres han optado por suplir este servicio de forma independiente. Son insuficientes de otras cosas porque los recursos que hay que destinar para los lugares de refugio son mayores porque las mujeres van con sus hijos e hijas. Entonces digamos que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotras desde la casa decimos que el presupuesto nacional, si las mujeres pagamos impuestos, se debiera destinar mucho más para políticas de atención y prevención de violencias. La Casa de la Mujer es una de las alternativas feministas autónomas más solicitadas. Allí, aunque no hay oferta de alojamiento, brindan múltiples servicios de acompañamiento. Yo creo que las organizaciones feministas como la Casa de la Mujer no suplimos al Estado porque es una responsabilidad. Nos hemos comprometido en acompañar a mujeres víctimas de violencias con atención legal, con atención psicosocial, pero también de servir puente para que la institucionalidad responda. Para estos cuatro años de gobierno, la Secretaría de la Mujer ha explicado que una de sus mayores apuestas es crear una casa refugio con enfoque de salud mental. Y en diálogo con ahora, la Secretaría de la Mujer, Laura Tami, reveló cuáles serán las apuestas de la actual administración por las mujeres. Aquí la entrevista. Secretaría de la Mujer, Laura Tami, bienvenida ahora y muchas gracias por este espacio. Y bueno, estamos de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo y precisamente quisiéramos nosotros preguntarle cómo Bogotá se considera una ciudad cuidadora y está un poco a la vanguardia de todas estas políticas de género. Queremos preguntarle cómo, ¿qué encontró usted a su llegada como Secretaría de la Mujer? Bueno, yo les quiero contar que yo llegué a esta Secretaría hace cuatro años. Empecé como asesora del despacho y después me desempeñé como subsecretaria y ahora pues tengo la oportunidad y el honor de ser la Secretaría de la Mujer. Encuentro una entidad fortalecida, una entidad que le apostó a la innovación con todo el tema de manzanas del cuidado, con puntos de atención en violencias, con unas apuestas muy claras en estrategias con enfoque de género diferencial. Y yo creo que Bogotá definitivamente se ha vuelto un referente nacional e incluso internacional en temas de política de género y sobre todo y fundamentalmente todo lo que ha causado el sistema distrital de cuidado con sus manzanas del cuidado. Una de las apuestas que va a continuar la actual administración, de hecho el alcalde mayor Carlos Fernando Galán dijo que quería mantener la política del sistema distrital del cuidado y entre esas están las manzanas del cuidado. Cuéntenos ustedes cómo piensan mantener este sistema para que sea mucho más eficiente y cómo piensan también ampliarlo para que llegue a muchas más mujeres. Bueno, ahí les cuento que ahorita el 15 de marzo vamos a tener la primera inauguración de manzana de esta administración, va a tener un enfoque en transformación cultural que es una de nuestras apuestas con el sistema, va a ser una manzana del cuidado ecoparque en el CDC ecoparque en Ciudad Bolívar, vamos a tener una segunda inauguración en Timisa, en Kennedy durante el mes de marzo, además con ocasión de nuestra conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Entonces yo creo que en términos de cobertura está el compromiso de seguir abriendo manzanas del cuidado. Lo segundo es que en punto de identificar lo que tú estabas diciendo de cómo hacer que siga siendo eficiente y contundente, en fin, vamos a tener tres apuestas muy claras. Una, en punto de transformación cultural, esta es una apuesta por la igualdad. Nosotros como estamos redistribuyendo las cargas de cuidado de los hogares, le estamos distribuyendo las cargas a las mujeres, pero queremos que eso pase de ahí y sea algo que puedan vivir en sus hogares con una transformación cultural que nos lleve a que todos seamos responsables del cuidado. Lo segundo es un punto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Generación de Ingresos y Empleabilidad, que es otra de las grandes demandas que tienen las mujeres en Bogotá y también un enfoque en nuestros servicios, un enfoque en discapacidad que tenemos específicamente con integración social. De acuerdo con cifras de la veeduría distrital del 2022, nueve de cada diez mujeres sienten miedo de ser acosadas o atacadas sexualmente en el transporte público. ¿Ustedes qué estrategia han pensado precisamente para combatir este flagelo que persigue a muchas mujeres cuando están en el espacio público y en el transporte público? Yo he venido comentando en escenarios internacionales esta necesidad que tenemos en Bogotá de caminar seguras porque pues a veces no es como que nos estemos inventando la rueda y hemos encontrado experiencias muy valiosas en México, por ejemplo, con vagones exclusivos, botones de pánico, por ejemplo, en Quito. Estamos explorando reuniones muy de la mano también con o no mujeres para identificar cómo han sido esas experiencias y cuáles específicamente estar acá. Además, porque es una solicitud que me ha hecho constantemente el alcalde. Una primera medida es pilotearlo, identificar nosotras nuestras necesidades aquí en Bogotá, bien identificadas, y un segundo poder tener herramientas y estrategias que nos dé ese piloto de nuestra presencia en las troncales de Transmilenio y otras experiencias que podamos compartir con otras ciudades de América Latina que podamos implementar en Bogotá. Finalmente, secretaria, ¿ustedes qué cambios piensan plantear para los siguientes cuatro años y cuáles son esas metas que ustedes se plantean al terminar esta administración? Bueno, yo creo que varios asuntos. Primero, en punto del sistema distrital de cuidado, como te digo, cobertura y una nueva apuesta que va a implicar que nosotras como secretaria distrital de la mujer prestemos más servicios en las manzanas. Nos hemos apalancado mucho en la intersectorialidad, tenemos ahí, por supuesto, integración social, tiene nueve servicios en las manzanas, desarrollo económico tiene servicios, ambiente tiene servicios, pero queremos tener una apuesta propia, ¿no?, para que el enfoque de género y la apuesta de igualdad no se pierda con la prestación de tantos servicios y volvernos a enfocar en unas manzanas que tengan un enfoque de derechos, que las mujeres que están ahí sepan que estamos ahí para redistribuirles y que ese es nuestro fin. Entonces, eso es claro, entonces eso tiene un componente de transformación cultural muy importante, componente de transformación cultural que también va atado a lo que te decía de prevención de violencias. Fortalecemos puntos, vemos qué nuevas cosas, incluso a nivel internacional y con nuestros pilotos podemos fortalecer, pero eso no va a ser suficiente si no atacamos como de raíz el problema de las violencias y es, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, los temas de feminicidios tienen que ver con el amor romántico, ¿no?, y es hora de empezar a decir lo que es evidente en las cifras, vienen de ahí los feminicidios, entonces trabajemos también en una transformación con los hombres, ¿no? Creo que eso es bastante clave y en general que todos nuestros servicios siempre tengan esta oferta de las mujeres en sus diferencias y diversidades para que todas las mujeres en esta Bogotá tan diversa y tan increíble, que creo que eso lo hace tan especial, podamos ser lo que queramos ser en Bogotá. Secretaria, muchas gracias por este espacio y por supuesto nosotros desde ahora y Capital Sistema de Comunicación Pública estaremos muy pendientes de todas estas nuevas apuestas por las mujeres. No es hora de callar, es más que una consigna para fechas como hoy, 8 de marzo. También es el lema de la lucha que ha mantenido la periodista Ginette Bedoya por la defensa de los derechos de todas las mujeres. Es por eso que no es hora de callar, se convierte también en una gran estrategia transmedia. Laura Chambueta, cuéntenos en qué consiste, qué se sabe y por supuesto, cuál es su importancia. La escuchamos. Muy buenas tardes, en el marco de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano para reparar a la periodista Ginette Bedoya, hoy será el lanzamiento de No es hora de callar, una estrategia transmedia que tiene como fin proteger los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes en el país. El 26 de agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano ejecutar 13 medidas de reparación colectivas e individuales a la periodista Ginette Bedoya por la vulneración a sus derechos a la integración personal, honra, dignidad, así como a la libertad de pensamiento y expresión. Ginette Bedoya Lima comenzó a ejercer su oficio en 1995, cubriendo con especial atención el conflicto armado en Colombia. El 25 de mayo del año 2000, en el marco de las investigaciones que Bedoya adelantaba en el periódico El Espectador sobre la relación entre paramilitares y funcionarios de la cárcel La Modelo, la periodista fue víctima de secuestro y posteriormente de violencia física y sexual. A pesar de las denuncias hechas por Bedoya, esta fue revictimizada en varias ocasiones por la justicia colombiana. Su caso llegó a la CIDH, en donde el alto tribunal responsabilizó al Estado por las agresiones cometidas contra la periodista, así como por la ineficiencia en la investigación del caso. De las 13 medidas de reparación ordenadas por la Corte, cinco ya fueron cumplidas en su totalidad. Hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, inicia el cumplimiento de otra de ellas. Ella tiene un avance a través de diferentes historias, a través de documentales que tiene ya previamente estructurados y la creación de un programa de podcast que vamos a empezar a trabajar con No es Hora de Callar y posteriormente estamos desarrollando un plan de trabajo para hacer una producción que pueda llegar incluso a soñarnos a estar en plataformas como Netflix. El programa No es Hora de Callar cuenta con el apoyo del Ministerio TIC, el cual tendrá su lanzamiento este 8 de marzo a las 5 de la tarde en el Museo Nacional. Dentro de estas apuestas también nos hemos sumado a trabajar el equipo con Mi Injusticia para la creación de programas de formación, también a funcionarios públicos, ciudadanos, a todos y todas, que aprendamos también a reconocer estas violencias basadas en género, qué hacer, cómo buscar apoyo y cómo crear redes. De acuerdo con la sentencia de la Corte, No es Hora de Callar deberá ser transmitido por el sistema de medios públicos y su contenido deberá comprender al menos 60 minutos mensuales durante cinco años a partir de su primera emisión. Precisamente ayer en la Cámara de Representantes fue aprobado en cuarto debate el fondo No es Hora de Callar, que también hace parte de estas medidas de reparación y que tiene como fin cobijar y proteger a todas las mujeres periodistas y reporteras que hayan sido víctimas de agresiones sexuales. Pero también quiero contarles que hace apenas una semana se radicó en el Congreso un proyecto de ley que quiere ratificar un Congreso, un convenio internacional para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a ejercer sus funciones libres de cualquier tipo de violencia. Por eso preparamos el siguiente informe para conocer cómo está el panorama en el país en materia de acoso sexual y acoso laboral, el cual afecta a más del 70 por ciento de mujeres en todo el territorio. Por medio del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, centrales obreras, organizaciones sindicales y mujeres trabajadoras de la mano de congresistas y funcionarios públicos buscan crear una ley que sancione y prevenga cualquier tipo de violencia en entornos laborales. Una iniciativa que también cuenta con un enfoque de género. Es un convenio que yo creo que recoge los sueños también de las mujeres porque es la primera vez que reconoce pues que hay unas violencias en el trabajo doméstico y sobre todo contra nosotras las mujeres. Por lo menos el 76 por ciento de las mujeres en Colombia dice haber sufrido algún tipo de abuso de acoso en el mundo del trabajo y 41 por ciento de estas mujeres ni siquiera se atreve a denunciar porque justamente tiene miedo de perder su trabajo. Los y las trabajadoras en Colombia ya cuentan con la ley 1010 de 2006, la cual le daba trámite a los casos de acoso laboral por medio del Comité de Convivencia, un acto que se prestaba para hechos de revictimización. Ya con la aplicación de la ejecución del Convenio 190 esto cambia, ya la sanción es directa, ya la persona no tiene que ir al Comité de Convivencia y esperar mucho tiempo que avance esta situación, que la persona se siga sintiendo afectada, torpedeada en sus funciones laborales. Ningún trabajador o trabajadora puede ser productivo en un ambiente violento, ningún trabajador o trabajadora puede trabajar en buenas condiciones si se le amenaza todo el tiempo con perder su trabajo, si se le abusa o se le acosa sexualmente para poder renovarle un contrato, que es lo que pasa actualmente. El pasado 16 de febrero el proyecto de ratificación del convenio fue erradicado ante el Congreso. Ahora queda esperar su traslado a la Comisión Segunda del Senado para que sean asignados los ponentes y entre a ser debatido. Para continuar hablando de estos temas, también tenemos que tratar sobre la brecha económica y laboral entre hombres y mujeres. Por eso nos acompaña Valentina Enciso, coordinadora de Acción Política de Artemisas. Valentina, la saludamos y preguntamos algo crucial y es un breve panorama de cómo está la disparidad laboral en el país. Bueno, buenas tardes. La brecha en este momento es de aproximadamente 24,0 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que los hombres están empleados, tienen ocupación del 76,5% frente a las mujeres que tienen nada más o bueno, que más bien también aumentó, por ejemplo, el 52,4%. Sin embargo, la meta creo, por supuesto, que es lograr que más mujeres logren estar ocupadas. Los sectores en los que se han mapeado donde las mujeres están trabajando más, por supuesto, el que tiene más mujeres, por ejemplo, son las empleadas del trabajo doméstico, son quienes también están en la función pública, son las que tienen un trabajo, un negocio que manejan de manera independiente y también como quienes ejercen labores, por ejemplo, de liderazgo, pues son muy pocas, pero también entran como a liderar este sector. Valentina, gracias. Hay unas cifras importantes que nos entrega el DAN en el cierre del 2023 y tienen que ver con la desocupación. Las mujeres reflejan poco más del 11% y los hombres cerca del 8%. ¿A qué factores se puede atribuir esta falta de empleo por parte de las mujeres? Lo primero tiene que ver con las labores de cuidado. Por supuesto, es un trabajo que no es remunerado, es un trabajo que además reduce el tiempo de las mujeres para poderlo dedicar a labores o a trabajos sí remunerados. Entonces, esa es la primera brecha que existe de por qué las mujeres no están entrando a estos espacios. Sigue latente, hay unos retos frente al Sistema Nacional de Cuidado, pero esa es una de las razones del por qué no lo está. También es importante hablar, por ejemplo, de las mujeres que de pronto aún ocupan espacios de liderazgo en empresas, en corporaciones, en espacios importantes de toma de decisión debido a las barreras que también hay para acceder y poder de alguna manera lograr incorporarse y posicionarse en estos sectores de toma de decisión. Y por otro lado, también las condiciones laborales en las que se precariza la labor de las mujeres, en donde todo el tiempo hay una remuneración menor por un trabajo que podría hacerse o que es mejor pago, por ejemplo, frente a los hombres. Valentina, también tenemos que hablar de ese primer punto que usted tocó y es la economía del cuidado. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay políticas públicas que nos pueden ayudar a generar un poco más de equidad por esa carga histórica que han tenido las mujeres en el hogar? Sí, de hecho, el gobierno actual ha tenido una apuesta muy importante frente al Sistema Nacional de Cuidado. Ha sido una promesa que también se le ha hecho a las mujeres, no solamente, por ejemplo, de un lugar como Bogotá, que ha sido el lugar más exitoso en términos de lograr tener las manzanas de cuidado, sino también cómo empezamos a territorializarlo y ahí es donde está el reto. Por supuesto, es importante la política pública. Había una intención de que esta política pública fuera publicada en marzo y lo que se espera de esta política es uno, que haya una redistribución justamente de este trabajo no remunerado, no solamente con la oferta de servicios, que es lo que logra incorporarse en el sistema, sino también cómo logramos que los hombres y que nuevas masculinidades cuidadoras logren de alguna manera empezar a involucrarse con esta redistribución de las labores de cuidado para que no recaigan únicamente en las mujeres y que además les permiten y les habiliten ese tiempo para poderlo tomar en temas de trabajos remunerados. Valentina, le agradecemos mucho por su tiempo y también por este conocimiento tan útil para nosotros y para poder ahondar en estos temas. De esta manera, llegamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con mucha más información de este especial que hemos preparado en el 8M. Ya nos vemos. Continuamos con este especial en el Día Internacional de la Mujer. Hoy en Bogotá se llevará a cabo una jornada de movilizaciones en el marco de este Día Internacional. Carol Velásquez tiene más información. Cristian y televidentes, es un gusto saludarlos y como usted lo mencionó, hoy las mujeres saldrán a las calles para festejar esta fecha, pero también para exigir y protestar por los derechos que aún no son vulnerados en diferentes espacios de nuestra vida. Pero para ampliar esta información sobre la jornada de protestas, yo me encuentro junto a Laura Castro. Ella es vocera de Causa Justa y es coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Laura, bienvenida ahora. Y bueno, primeramente sabemos que hay muchas razones por las que hoy se van a movilizar las mujeres, pero ¿cuál es la razón principal de esta jornada de hoy? Hoy nos unimos a la movilización convocada por Somos, un rostro colectivo que arranca desde el Ministerio del Trabajo y Sierra en la Plaza de Bolívar. Y en esta fecha emblemática hacemos memoria por las mujeres que ya no están, aquellas que han sido víctimas de feminicidio, pero también víctimas del conflicto armado. Exigimos justicia para que se haga un cierre de los procesos penales por las mujeres que están en curso de procesos de investigación o de criminalización por delito de aborto y también vamos a defender la autonomía reproductiva. Y el ejercicio de la autonomía reproductiva está estrechamente relacionado con la sentencia causa justa que eliminó el delito de aborto hasta la semana 24. Laura, ¿cuáles serán los puntos de encuentro y desde qué hora? La marcha arranca desde las 3 de la tarde al frente del Ministerio del Trabajo y ahí estaremos reunidas hasta las 5 de la tarde con diferentes actividades pedagógicas y de conmemoración y a las 5 de la tarde esperamos desplazarnos hacia la Plaza de Bolívar, donde cerraremos también con un concierto. Perfecto, Laura. Y finalmente cuéntanos cuáles son las recomendaciones que deben tener en cuenta las mujeres que van a salir a protestar hoy en las calles de Bogotá. Bueno, pues a todas las personas que van a acompañar esta marcha, les invitamos a llevar paraguas, botella de agua, una buena chaqueta, pero sobre todo les recomendamos permanecer juntas y tener mucho cuidado en la toma del transporte y el regreso a la casa. Es importante cuidarnos a nosotras mismas, pero también cuidar a las compañeras que están marchando y conmemorando esta fecha emblemática. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, les repito, la jornada iniciará hoy a las 3 de la tarde al frente del Ministerio del Trabajo y culminará en la Plaza de Bolívar. Esta es toda la información, Cristian. Continúe usted con más de ahora. Muchas gracias, Carol, por este informe. Justamente hablando sobre los aspectos por los que aún falta hacer mucho en materia de género, hay una población que aún sigue siendo invisible para la sociedad, las mujeres en condición de calle. Por esa razón, nosotros quisimos indagar sobre las violencias que enfrentan ellas. Aquí les contamos en este informe. Históricamente se ha pensado que quienes viven en las calles son los hombres. Sin embargo, existe un número importante de mujeres que se encuentran allí y que, aparte de la discriminación, también deben enfrentar el machismo. Se les suele negar su dignidad, su intimidad. Incluso muchas veces se les niega la posibilidad de decidir libremente sobre sus planes de vida. Pero la situación es particularmente preocupante para las personas habitantes de calle que menstruan. La mayoría no considera la calle como una opción para vivir, pero en medio de las adversidades y la falta de apoyo no encuentran otra salida. Algunas lo hacen por necesidad, mientras que otras lo hacen por el consumo de sustancias psicoactivas, como es el caso de Antonella. Porque es que uno se refugia en esto. Pero, o sea, el consumo de cada superfaciente tiene su significado. Por lo menos lo que es el bazuco, que es a los compañeros que están más en la calle. Ya eso te discrimina más porque mientras más fumas, más quieres. Además, cuando esto sucede, deben cambiar la relación que tienen con su cuerpo, con su higiene, su lenguaje y hasta con su forma de vestir. Es un flagelo totalmente muy diferente al de los hombres y realmente es una temática que no se le ha puesto nada de cuidado. ¿Por qué? Porque es que el Estado no ha dado las herramientas a las instituciones para poder trabajar sobre la problemática de habitabilidad en calle y más en el género femenino. Porque yo tenía una manera de pensar que yo tenía mucho odio y mucho rencor con la vida por lo que me hicieron a mi mejor amigo, si me entiendes. Pero ya yo he tratado de esas frustraciones, cambiarlas. El último censo que se hizo sobre habitantes de calle en Bogotá se publicó en el 2017 y daba cuenta que para ese momento solo el 11,1% de esa población eran mujeres. Sin embargo, organizaciones sociales afirman que este número se triplicó. Ya no es como antes que era el 90% de hombres y después no, ya subió a un incremento de un 40% y pues no creemos que tampoco va a llegar a un 50% ni vaya a rebasar esa otra cifra. Sin cifras actualizadas no existe manera de que los gobiernos distritales y nacionales generen políticas públicas a favor de esta población y sin un claro enfoque de género. Por eso el llamado se hace urgente ya que cada vez son más las mujeres que llegan a las calles. En la cárcel El Buen Pastor, en la actualidad hay 1,867 mujeres privadas de la libertad. La siguiente historia es sobre una de ellas que estuvo durante cinco años en esta cárcel y hoy trata de salir adelante con su emprendimiento. Además, sueña con ayudar a otras mujeres privadas de la libertad. Ella es Lili. Como muchos la conocen, desde muy temprano se levanta a preparar sus empanadas. Es la súper recomendadísima. El tema gastronómico ya va en la sangre. En el caso de mi mamá, ella me enseñó muchísimas recetas siempre desde que yo estaba ahí como muy pequeña ahí detrás de ella mirando. El sabor de mis empanadas ya no se ve prácticamente en ningún lado. Es algo novedoso, es algo delicioso. Es un producto que de pronto tú lo pruebas y quieres comer tu otra empanada y la siguiente. Tiene varios clientes consolidados en diferentes espacios como las casas de justicia y alcaldías locales. Empiezo a ofrecerles todos los productos a diferentes jueces, abogados, fiscales. Ellos son mis mejores compradores. Me han brindado esa mano amiga, decir, bueno, tuviste una equivocación, pero acá está la mano para seguir adelante. Entonces es como una controversia de tal manera. O sea, pues, porque ellos como quien dice me priaron de la libertad y pues hoy en día me están dando una oportunidad para yo seguir adelante con todos mis sueños y proyectos. Liliana Romero es madre de dos hijos, abuela y hermana. En 2014 ingresó a la cárcel El Buen Pastor en donde duró cerca de cinco años privada a la libertad. Y aunque pasó varias de sus noches sin dormir, tenía una sola motivación. Como tal toda mi familia, o sea, esa era mi gran motivación, mis hijos como tal. Al salir del centro penitenciario se encontró con una cruda realidad. Las empresas y algunas personas la rechazaron por haber estado en prisión. Sin embargo, con su espíritu de resiliencia creó su propio emprendimiento. Como ya queda uno como tildado, como con esa reseña de que estuviste privado de la libertad, te rechazan. Entonces ahí es donde tomo yo como ese empoderamiento. Y con una de mis sobrinas empiezo a trabajar directamente con ella, a emprender haciendo las empanadas. Con orgullo cuenta como para ella hacer empanadas, ofrecerlas y venderlas es la manera de dar un ejemplo a la sociedad. Y que se puede creer en las segundas oportunidades. Pero anhela ser una de las líderes más reconocidas en el país por su labor social. Uno de mis grandes sueños de mi emprendimiento es sencillamente tener varios puntos y poderles a cada una de las chicas que han estado privadas de la libertad, o mujeres madres cabeza hogar, generarles empleo. En su momento hacerle una donación para que ella inicie su emprendimiento, yo lo haría de todo corazón. Y es que ese esfuerzo, empeño y motivación que le pone a cada empanada la llevó a ganar un premio y un reconocimiento. Y he escogido como una de las mejores emprendedoras del país, ya no soy una emprendedora, soy una microempresaria. Es una multinacional de aquí de Colombia, súper importante y ellos todo el tiempo me han estado apoyando y pues ellos me han ayudado para yo también poder ayudar y seguir creciendo. Lili envía un mensaje a las mujeres que están pasando por una situación adversa. Que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de luchar por sus cosas, por sus metas, por lo que quieren, que siempre hay que seguir adelante. Que la adversidad sea para coger ellas más fuerza, no para quedarse ahí. No estamos exceptos de llegar a una cárcel ni nada por el estilo, ni ninguno, ninguna persona. Finalmente pienso yo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sencillamente en vez de pronto señalar a las personas que han estado allá y las personas que en realidad quieren cambiar de corazón, es sencillamente ayudarles y darle la mano y seguir adelante para poderles colaborar a cada una de las personas. El acoso sexual en el transporte público afecta a millones de mujeres en todo el mundo, causando indefensión pero también riesgo de muerte. Hoy les contamos cuál es el panorama de Bogotá. El acoso sexual es una forma de violencia que se caracteriza por ejercer poder sobre la víctima y dejarla en estado de indefensión. En el transporte público el acoso se manifiesta de diversas maneras, intimidaciones, acoso verbal, miradas, silbidos, toqueteos, acecho, entre otros comportamientos. Una cultura en la que se ha normalizado y de alguna u otra manera se ha llegado a justificar el acoso hacia las mujeres principalmente. Entonces desde esta perspectiva debemos entender que se da como consecuencia de una serie de circunstancias culturales, sociales y contextuales que de alguna u otra manera nos dicen que esas son formas a través de las cuales generalmente los varones asumimos relaciones de poder, de autoridad y de sometimiento hacia la mujer. La veeduría distrital presentó un informe de la situación en la capital en la que se registra que el 80,4% de las mujeres han experimentado uno o varios actos de acoso dentro del sistema Transmilenio. Pues la verdad que ese ser que un hombre uno es como uy, uno como que se corre y más con niños, o sea así es bastante incómodo la verdad. Pues una vez me pasó a mí que estaba muy lleno el Transmilenio y un hombre estaba muy muy como encima mío y yo me corría y él volvía y se corría y me dijo por eso es que las matan porque no me acuerdo qué palabra me dijo pero me dijo que por eso es que matan a las mujeres. Yo siento que últimamente uno se siente más inseguro y incómodo debido a que se pueden presentar a veces comentarios incómodos o hasta cierto morboseo de parte de las personas, a veces acercamientos que a uno le incomodan. Siempre van a existir ese tipo de presiones por esas creencias tan marcadas de ver una niña bonita o alguien bien arreglado, entonces como la insinuación o que se puede exceder. Según la encuesta de movilidad de 2023, el 72% de las mujeres se movilizan a pie o en transporte público, por lo que están expuestas constantemente. Más del 70% sienten y tienen el miedo de que algún día alguien las acose, casi nueve de cada diez manifestaron que algún día en su vida alguien las ha acosado y esto va desde algo que todavía es muy indefinido en la legislación, pero digamos que tiene que ver con la tranquilidad de las mujeres. ¿Pero qué soluciones han buscado las empresas de transporte público? Transmilenio informó que desde el año pasado se implementó la estrategia Pita y Avisa, la cual consiste en que las mujeres lleven un pito y en caso de sentir algún tipo de acoso, lo usen. Por su parte, la empresa Taxis Libres implementó hace dos años una estrategia de género que pretende garantizar la seguridad de las mujeres al interior de los vehículos. Estamos trabajando con ONU Mujeres y la Secretaría Digital de la Mujer para trabajar en equidad de género y las nuevas masculinidades. Esto ha hecho que los conductores entren en una formación continua y puedan generar un trato digno y de formación pertinente en equidad de género. Si usted es víctima de acoso en transporte público en la calle, debe seguir la ruta de atención de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para acceder a la ruta de atención, puede comunicarse al número 018-112-137 y al WhatsApp 307-55-1846. Uno de los proyectos bandera de la anterior administración distrital fue La Rolita, un proyecto con enfoque de género y sostenibilidad que buscaba cambiarle la cara al transporte público de Bogotá. ¿Cuáles han sido los resultados de esta iniciativa? Aquí les contamos. Luego de 16 meses de operación, La Rolita se consolida, según sus directivos, como un referente para otras ciudades del país en materia de género y transición energética. Actualmente hay 922 personas vinculadas, de las cuales el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Realmente son resultados muy positivos, empezando porque es todo un proyecto 100% sostenible, con una flota 100% eléctrica de 195 buses, pero también todo lo que llegamos aquí a hacer a la comunidad de Ciudad Bolívar en El Perdón. La Rolita cuenta con 10 rutas que salen desde Ciudad Bolívar y San Cristóbal para recorrer 17 localidades de Bogotá. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Teusaquillo, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y la localidad Suba. Se trata de un sector que anteriormente era masculinizado y sectario con su edad, sin embargo, La Rolita le ha brindado oportunidad de trabajo a todas las personas. Somos incluyentes, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos personas mayores de 50 años, tenemos también jóvenes entre 18 y 28 años que hacen parte de la familia de La Rolita. Pero, ¿cuál es su diferencial? Son varios aspectos. Primero, se trata de la primera empresa pública de transporte, segundo, su flota es 100% eléctrica y tercero, tiene un enfoque de género que garantiza oportunidades de trabajo a las mujeres. Por ejemplo, Adriana Nieto fue una de las primeras conductoras en llegar. Hoy recorre Bogotá en representación de la empresa que, según ella, le dio una oportunidad de vida. Aquí nos dan unas oportunidades muy buenas, nos dan capacitación, nos preparan, todo aquí es muy bueno. Hay 472 operadores y 128 personas trabajando en temas administrativos y de mantenimiento. Además, en La Rolita trabajan jóvenes entre los 18 y 28 años, personas mayores de 50 años, personas migrantes, víctimas del conflicto armado, integrantes de grupos étnicos y comunidad LGBTIQ. Para nosotros es como un alivio y una seguridad que la mayoría de las personas que operan nuestros vehículos sean mujeres. ¿Por qué? Porque son más cuidadosas, más pendientes de la vía y cuidan los actores viales. Es un reto, pero también es quizás a nosotras mismas demostrarnos que estamos en toda la capacidad de hacerlo igual o mucho mejor que muchos lo consideran un trabajo para hombres. Es un reto saber muchas cosas de lo que es mecánica, de lo que es la organización del patio. Es un reto personal, creo que para todas las que trabajamos en mantenimiento La Rolita. Los ingresos brutos de la operadora distrital de transporte ascienden a los 31 mil 820 millones, de los cuales el 58,9% se destina a la operación de buses, el 20,6% a costos administrativos tributarios y de aseguramiento y el 20,5% son resultados positivos del ejercicio. Hay un tema del que poco y nada se habla y es la salud mental de los hombres, quienes también se ven afectados por la presión social y es por eso que el distrito desde 2020 implementó la línea calma que busca escucharlos, prevenir violencia intrafamiliar o casos de suicidio. ¿Cómo funciona y cómo los pueden contactar? La información en la siguiente nota. De acuerdo con el Observatorio Distrital de Cultura, el 76% de los hombres bogotanos quieren manejar mejor sus emociones, pero no saben cómo. Ante este panorama, la Secretaría de Cultura implementó en 2020 la línea calma. Es la única línea de atención y escucha telefónica para todos los hombres de Bogotá, para que puedan llamar y hablar sobre cómo se sienten, para contener crisis emocionales, atención emocional, escucha activa, para que los hombres de alguna forma puedan tramitar y poner en palabras todas sus emociones. Desde su puesta en marcha, la línea ha recibido y atendido más de 19 mil llamadas. Buenos días, estás comunicado con Nicolás, psicólogo de línea calma. Quisiera preguntarte inicialmente si estás en una situación de riesgo. Más del 85% manifiestan que después de haber llamado se sintieron mejor y empezaron a tramitar mejor sus situaciones. La idea es conversar acerca del dilema que le esté atravesando, de lo que esté sintiendo y a través de esto apuntarle mucho y tratar de tener una conversación que le apueste a que la realidad como hombre que lo habita pueda tejerse de otras formas. Según datos de medicina legal, 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar se dan por violencia de pareja o expareja, siendo los hombres la mayoría de victimarios. La mayoría llaman por situaciones relacionadas con celos, amor romántico, frustración, ansiedad, problemas con la realización del proyecto de vida. Recuerda que línea calma es un espacio para hablar acerca de tus sentires, de tus emociones, de lo que estés atravesando. Igual tómate tu tiempo y como lo quieras hablar y en los tiempos que me los quieras contar está perfecto. De la mano de una orientación jurídica, 15 psicólogos y psicólogas están listos para atender a los hombres capitalinos que deseen buscar ayuda emocional por medio de la línea 018423614 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 2 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Y continuamos hablando del sector salud porque se presenta violencia obstétrica, que hace referencia a aquella violencia que vulnera el derecho de las gestantes a tener un trato digno durante su proceso de embarazo. Frases como ¿Quién la manda abrir las piernas? han hecho eco en las salas de parto. La violencia obstétrica es uno de los tipos de violencia basada en género, es decir, que la sufren las mujeres. Y se consiste en una serie de prácticas y actitudes que resultan en maltrato o en tratos ofensivos a las mujeres durante su embarazo, no solo el parto, sino durante cualquier atención que tenga que ver con su embarazo. El irrespeto durante el parto o el aborto, la negligencia, la excesiva medicalización y el no consentimiento de procedimientos médicos hacen parte del problema. Hay una cantidad de casi 15 formas distintas que las mujeres describen como una experiencia en común de maltrato, condenan la sexualidad, la inmovilización, el disciplinamiento excesivo que hay en las salas de partos. La idea de que una persona gestante no pueda tener un parto humanizado ha planteado la necesidad de reivindicar sus derechos reproductivos y sexuales, también la necesidad de evaluar la violencia en todas sus formas, pero en particular la ejercida de mujeres del sector salud hacia otras mujeres. Tenemos que reconocer que existe un nivel de incomodidad, de maltrato en los servicios obstétricos y muchas veces depende no necesariamente del profesional, sino de la infraestructura, de las condiciones de trabajo, pero depende también mucho de nuestra educación, depende de lo que aprendimos, de las prácticas que nos enseñaron, de una ausencia muy importante de enfoque de género y enfoque de derechos en nuestra formación. En el año 2020, el colectivo de parteras Matria, Guardianas del Parto, realizó la primera encuesta sobre violencia obstétrica en América Latina. Los resultados revelaron que seis de cada diez mujeres se sintieron humilladas durante una consulta ginecológica o prenatal. Desde colectivos de mujeres como Huitaca también han hecho la gestión para concertar cifras. Logramos recoger 108 testimonios de mujeres que sintieron que se identificaban con la convocatoria, donde al ser atendidas por el parto, la cesárea, sintieron que fueron maltratadas. La violencia obstétrica comprende a su vez las barreras que encuentran algunas mujeres y personas gestantes a la hora de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, puede llegar a pedir el servicio y le pueden decir, sí, usted tiene derecho acá, sin embargo, piénselo bien, porque se va a ir al infierno, porque está matando a su hijo. Y siempre se asume como que la mujer no está pensando bien su decisión y no se entiende que realmente es una decisión que se toma a partir del uso de su conciencia. A pesar de la ley 2244 de 2022, la ley de parto digno, respetado y humanizado, se requieren mayores esfuerzos, además de trabajar por una atención psicosocial, pues algunas consecuencias de esta violencia se ven reflejadas en la salud de las gestantes. Además de la política pública LGTBI de Bogotá, el distrito tiene otras estrategias para atender a las personas pertenecientes a estos sectores. ¿Qué atención diferencial les brindan? En el siguiente informe les contamos. Además de la política pública LGBTI de Bogotá, la Secretaría de Integración Social cuenta con una subdirección encargada de operar servicios sociales dirigidos a personas con identidades y orientaciones sexuales diversas. Tenemos actividades culturales, artísticas, recreativas, educativas, tenemos espacios de atención psicosocial, tenemos espacios de atención jurídica, podemos dictar cursos, tenemos talleres montados en algunas de nuestras casas dirigidos a capacitar y fortalecer las capacidades de quienes acuden a nuestros servicios. De la mano con la línea telefónica de atención diversa y la unidad contra la discriminación, el distrito ha dispuesto cinco casas LGBTI en localidades como Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y la zona centro. Allí llegan mensualmente más de 600 personas. Va a la casa a tomarse un café, a encontrar un lugar seguro, un lugar en el que puedan estar sin que nadie les juzgue, donde puedan tener su expresión identitaria, la que deseen. Las mujeres trans hacen parte de la población más oprimida de estos sectores, pues además de combatir la discriminación, son las principales víctimas de violencia policial. Ante esto, el distrito ha creado rutas de atención. Acompañar ese tipo de situaciones, acompañar las denuncias cuando es pertinente, hacer un acompañamiento no solo de orden jurídico, que no podemos hacer representación legal, solo podemos hacer asesoría y acompañar a la persona en su proceso de denuncia, pero también hacemos acompañamiento psicosocial, no solo a la víctima, sino a su familia. Recientemente, la Secretaría de Integración implementó la estrategia El Chuchú de la Cédula, con el fin de que las personas con experiencia de vida trans puedan modificar su nombre y sexo en el documento de identidad. Y ahora vamos con información cultural, porque hoy en Bogotá se llevarán a cabo distintos eventos para conmemorar a las mujeres. Carol Velásquez, adelante. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente y contarles algunas actividades culturales y esparcimiento que se realizarán hoy precisamente para festejar la fecha del Día Internacional de la Mujer. La primera es una invitación musical porque la Filarmónica de Bogotá hará un gran concierto bajo la dirección de María Camila Barbosa y la pianista Manuela Osorno. En este evento interpretarán obras de las compositoras Alba Lucía Potes de Colombia y Emil Mayer de Alemania en el Auditorio León de Greif desde las 3 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Por otro lado, también hay una fiesta post-marcha en Chapinero para todas las que quieran bailar con música hecha por mujeres. En este evento se presentarán Andreín Colombia, Kratz y Juanine y todas las participantes podrán disfrutar de cumbia, merengue, perreo y hasta punk. La fiesta se llevará a cabo en Radio 57 en la calle 57, número 937 desde las 8 y 30. Entonces, ya saben, hay muchísimas invitaciones para disfrutar este Día de la Mujer con planes culturales. Esta es toda la información, Cristian. Continúe usted con más de ahora. Por supuesto, ya están hechas las invitaciones y tenemos una adicional, porque hoy en Adoróun Podcast a las 5 de la tarde hablaremos con la periodista Laila Abushijab sobre el libro Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia. De esta manera llegamos al final de esta emisión 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer y les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales y plataformas. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias.